¡Muy buenos días gente de YouTube y bienvenidos una vez más a mi canal! Yo soy Laya, por si no me conocéis, y estoy de vacaciones con la mamá en Benidorm. ¡Qué locura de ciudad, señores y señoras! Y más si bien es solo para estar disfrutando la playa, el casco antiguo, you know. ¿Que sí salimos a tomar algo? Por supuesto, pero tremenda locura. O sea, mi cuerpo y mi manera de vivir no está acostumbrada a las fiestas que se monta esta gente y la que tienen por ahí liada. Estamos en una zona muy céntrica, de hecho tenemos, a ver, así de primeras desde el balcón veo un, dos, tres, cuatro locales bastante grandes donde realizan fiestas, conciertos, ese es cabaret, creo, ¿sí? La verdad es que te vas al lavabo que es la habitación más lejana y escuchas el boom, boom, boom de la fiesta, o sea que haceros una idea. Pero bueno, estamos muy bien, acabo de venir yo de la playa para hacer un pipi, el suelo es pura roca, está lleno de algas, hemos visto una que otra medusa y yo es que solo con la tensión no puedo, entonces iba a explotar y me he venido aquí al apartamento. Donde aprovecho, que mi madre va a flipar viendo lo que tardo, pero os voy a hacer un room tour así rápido, aprovechando que está pues la cosa vacía y sin ruidos. Y pues bueno, lo que tengo aquí detrás es la puerta, entramos y tenemos este pastillito, donde a mano derecha está la cocina, muy chiquitina. Aquí con un trapo hemos hecho un apaño para poder ir escurriendo las cosas, que por cierto esto, mira, está sucio. La vitro, el horno, poquita cosa más. La nevera sí que se nos está haciendo un poco contra, el congelador muy pequeño, pero al menos pues congela, tenemos ahí pan y hielos. Pero la nevera parece que le está costando un poco arrancarse, pero bueno, su función hace... Con el microondas, es una cocina muy pequeña, pero está bien, está apañada. Y a mano izquierda tenemos el lavabo, que también está estupendamente, con su lavadora, baño normal la verdad. Ahí tenemos la ducha, que está estupenda. Y saliendo, tenemos aquí a la yala divina, mirad que chula he ido hoy a la playa. Por fin me he podido poner un pareo, porque siempre lo intento, pero cuando voy a la playa de al lado de casa, pues nunca tengo ocasión para ponérmelo. Y digo, qué cuco. Y pues así he ido por la calle, ¿vale? O sea, la gente va literalmente en tanga por la calle. Un dato que os importa una mierda, pero yo os lo digo. Y aquí está la habitación donde estamos pues la mamá y yo, con su zona así más de armario, mesita de noche, bla bla bla, el espejito. Muy normal, muy sencillo. Y al fondo, con este pasillito, tenemos la mesa donde comemos, el sofá y la tele. Poco más. El sofá lo hemos movido la mamá y yo para poder ver la tele sin desnucarnos, porque antes estaba así puesto hacia la pared. Y aquí tenemos el balcón, donde pasa todo el sonido. Ahí tenemos el cabaret. Aquí abajo hacen conciertos también. Ahora mismo está cerrado. Una de las calles principales. Y pues nada, me vuelvo a la playa. Intentaré grabar con el móvil, porque la verdad es que se me está olvidando. Me pongo ahí a tomar el sol yo, divina. Y se me olvida. Pero bueno, me voy ya para allí, que si no la mamá se me preocupa. Y vamos viendo cómo surge el día. Una paradita para comernos un helado aquí a la sombra. Música 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 ¿Estás yesta, mamá? Hemos llegado a casa, me he repeinado porque vengo con un sudor que me muero. Me he puesto las chanclas y así me he quitado las bambas. Y nos vamos a ir de nuevo cerca del apartamento, en todos estos bares que estáis viendo, a ver cuál nos llama la atención. Tomamos alguna cosa y volvemos al apartamento. Pero no podemos estar en Benidorm y no tomarnos un sex on the beach. ¿Sabéis lo que os digo? Música O sea, no sabéis lo que es este bochorno, ¿eh? Música Música Y ya al apartamento. Música 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 Estamos de vuelta en el apartamento. Hoy hemos probado otro lado de la playa. Seguía habiendo rocas en el suelo, pero cubría más y no había nalgas. Y la verdad es que se estaba de lujo. Hemos visto pececillos como los de ayer. Espero poder haber grabado bien, porque con esto no termino de ver bien si los estoy enfocando o no. Aparte hay que corretear un montón. Pero el agua estaba buenísima, súper limpio, súper bien. Y nos hemos venido a casa pronto, porque hoy tenemos pensado comer una paella afuera. Y para ir al restaurante tenemos como unos 15-20 minutos andando. Entonces venimos, nos damos una ducha, vamos y lo más seguro es que tengamos que hacer cola. Porque es un restaurante bastante solicitado y vamos a ir justo a la hora del mediodía. Si es que entre que me doy yo el chapuzón y todo, las dos y media se nos hacen. Así que bueno, en un ratito nos vemos. A ver, a ver qué os cuento. Y mañana ya se termina y esto. Y mañana ya se termina.